Paracho, Michoacán está localizado a 158 kilómetros de Morelia. Allá en la meseta Purépecha, donde el bosque es espeso y frondoso, existen diferentes tipos y colores de madera. Paracho es un pueblo de guitarreros desde hace cientos de años. Paracho, Michoacán, la capital mundial de la guitarra en donde se realizan verdaderas obras de arte. ¿Quiere conocer cómo es que se realizan? Le invito para que conozcamos la siguiente entrevista donde nos comentan, con lujo de detalle, cuál es el proceso. Y un guitarrero pues es el que desde que selecciona su materia prima a trabajar, las maderas, luego selecciona su patrón de construcción según plano y modelo, posteriormente hace la instrumentación de la construcción paso por paso. Las guitarras de Paracho son de alta calidad y están consideradas como una de las mejores en el mundo. Aproximadamente el 70% de la población se dedica a realizar estos instrumentos. Una guitarra no está compuesta solo de un tipo o clase de madera, es un conjunto de combinaciones. Hablamos de los brazos, por ejemplo, normalmente se utiliza la caoba, para el sope, el cedro, para los diapasones, que es el lugar donde se colocan los rieles, se utiliza el granadillo, es la madera más común, pero también se utiliza, en nuestro caso es el ciricote, el palo santo, la rosa de Madagascar, el palo fierro, el bálsamo, y el mejor entre las maderas preciosas pues es el ébano africano. Para elaborar una guitarra como la que ve en su pantalla se necesita alrededor de 70 horas, un proceso donde se combina el conocimiento con la habilidad, pero sobre todo con la pasión donde las manos del artesano lo convierten en un artista, y eso precisamente genera magia que sorprende. Es tener la magia en las manos, aplicado a los conocimientos para darle vida a algo inerte, es eso lo que tenemos en las manos, magia. Pero don Jesús Alapa además fabrica guitarras en miniatura, pero la guitarra que no toca no es guitarra. Esto funciona así, mira, aquí lo vas a oír, la guitarra tiene que tener todo el esquema en fisionomía, en ergonomía, en proporción, en tamaño, pero sobre todo en función. Nada más que esto aquí no lo puedo captar bien. Te voy a enseñar esta otra un poco más pequeña. Muy pequeña. Muy pequeña. Nada más que por el problema de la... Y hablamos de lo siguiente, las escalas. Las escalas se las tiene que marcar. Aquí vas a acercar el micro. Te marca las escalas. Visite este lugar donde encontrará verdaderas joyas en instrumentos musicales. Entre más artesanal sea el instrumento, mayor es su valor. No solamente musical, sino también artesanal. Para Coasar TV, Miguel Ángel Sánchez.